esto es una espuela combinada con greca y al centro forro es otro tipo o modelo de espuelas ok que tiene su particularidad también a diferencia de ésta pero ya grabadas pues cambia aquí tenemos una ya terminada a ver amigos bien está está interminado está a medio termina verdad nada más le falta el decorado está como ruedita que vemos ahí cómo se llama la rodaja la que rodaja la rodaja vean amigos es la rodaja española tipo española la rodaja clásica la rodaja charra de ocho espigas esta es aún falta decorar está decorar qué es lo que va a llevar esta vez présteme una esta estas rodajas están incompletas y lleva lo mismo toda esa base de puncetilla son obviamente también llevan plata también llevan platas está muy pesada en cierro dulce ajá se llama fierro dulce y la plata es la que está aquí en las esquinas en las orillitas bien amigos esto es lo que lleva la escuela la plata es la vez esto la ven aquí tenemos la onza troy esto es lo que ustedes compran por así decirlo exactamente ahora sí que el cliente se está llevando una pieza netamente de plata pura y está pesada en la once está muy pesada bien amigos esta es la plata que utilizan nuestros amigos aquí en amosok en este taller cada pie es cada par le metemos cuatro a cinco monedas de esta no lleva una lleva cinco monedas está a cada a cada par cada par sí cinco monedas obviamente mezclado con fierro dulce obviamente sí fierro dulce y cinco monedas de plata es lo que utilizamos para incrustar y forrar y incrustar y forrar y forrar ok esta por así decirlo ya ya está digamos terminada ya está lista para el mercado a ver esta ya está lista para el mercado bien amigos qué belleza qué belleza de espuelas porque de verdad es un trabajo totalmente artesanal este grabado que está aquí en esta estas como bolitas como se llaman botones estos botones este diseño es del cliente o ustedes lo ponen nosotros lo ponemos ese diseño es a base de grecas conservando la misma línea que trae la escuela ok con plata ok la rodaja de selección y están netamente ya están a la venta ya eso ya todo lo que está aquí está disponible para ya está disponible para venta todo todo lo que vemos acá vean amigos este es otro diseño llevan nombre o no le ponen nombre a los estas estas son de acero inoxidable 100% acero inoxidable esta es otra técnica de de vaciado en una sola pieza esta es una hermosísima escuela de acero inoxidable estas no traen una gota de de soldadura y el sonido es el sonido característico de la original a mosoqueña de una sola pieza de plata pura no no esto es acero inoxidable nada más que nosotros lo pulimos y le damos un terminado al alto brillo para que sea un producto de verdadera calidad que compite con la espuela de plata esto es acero inoxidable lo mismo que este este es un estilo americano también es en acero inoxidable pero también pulidos al alto brillo porque estilo americano cuál es cuál es el estilo americano la diferencia entre el estilo americano y el estilo mexicano cuál es es que nuestros vecinos no les gusta lo pesado son escuelas muy livianitas o de trabajo de uso diario la escuela mexicana es de forja maciza es pesada fuerte resistente a ver esta es estilo americano es un estilo está está un poquito ligera a ver ahora présteme una de estilo mexicano guau no está si está pesada es decir el gringo es un poquito flojo para andar perdiendo el peso es así hablado crudamente es eso no el gringo es flojo y no le gusta el peso en los pies y el mexicano dice échame el peso y yo creo que ésta se manipula un poquito más no con el peso pienso que sí se apoya un poco mejor porque tenemos otros tamaños que el mexicano es es ostentoso que yo las quiero grandes pesadas que se vea que se vea lo hecho en méxico así es méxico está bien hecho esa que estamos viendo ahí ese grabado está hermoso es un fondo negro un fondo negro le nombramos pavón toda también embutidas con plata pura también de una pulgada y media la rodaja es de cuatro pulgadas de diámetro la banda es de una pulgada y media estas todavía están más pesadas pesan pesan un buen hoy sí están muy pesadas pero bien fíjese que el ahora sí que estoy sintiendo la textura del grabado y está al alto y al bajo relieve y está súper súper bien elaborado vean amigos todo el trabajo tan artesanal de estos artistas de las espuelas de plata en amosoc de mota puebla muy bien ese que está ahí a un lado este es otra es una técnica de que le llamamos mil rayas este técnica de mil rayas también es incrustada de plata el fondo es un pavón chocolate pavón chocolate pavón chocolate el cliente aquí le digo como son ostentosa y clientes ostentosa esta rodaja es muy grande desde cinco pulgadas es muy grande es muy grandísima esta escuela y también muy pesada la horma la tienen ya de un tamaño estándar me imagino los clásicos son los más comunes son desde una pulgada una pulgada un cuarto una pulgada y media que son los básicos ya que aquí es donde entre el talón aquí exactamente y eso ya es una medida estándar por sí 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 ya aquí entran los corriones donde el cliente se consigue sus corriones y se los amarra se los sujetan ya se los sujetan a la bota y a presunir así es y obviamente este pues va lacerando casi casi la pancita del caballo si no lo lastima pues generalmente son de uso no son de trabajo además son para para el lujo digamos para las cabalgatas para las cabalgatas pero no es que vayan lastimando al caballito porque luego dicen que feos a sentir este que te vayan picando pero no verdad no 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 son escuelas de de castigo de castigo menos si nada más son digamos un lujo de la de la del charro del charro lo que el cliente quiera así y usar en sus cabalgatas en sus desfiles no son netamente hacer juego del traje mexicano del es un complemento el traje de la charrería de la charrería propiamente este es otro estilo también méxico americano que también son muy livianitas la rodaje es un méxico americano es una combinación de estilo americano con mexicano que va incrustado va en ambos lados tiene sus aretes y también la rodaja es es verdad aquí están unos unos estareces colgando es muy livian y van de plátano también en plata bien también esto hace que al ir cabalgando vaya sonando pues vayan vayan sonando y se escucha muy nítido porque el sonido es nítido porque el fierro dulce pues es hueco es fuerte y la combinación de la plata pues hace que se vea un producto de lujo verdaderamente lujoso combinado con la experiencia la pasión y la paciencia pues es que se logran este tipo de este modelo de modelos y artesanías especiales este es un estilo americano estilo americano mexicano también hay mucha combinación hemos creado combinaciones entre una entre un modelo y otro te lo nombramos un estilo trisabado de tres caras trisabado trisabado pero estas son de acero inoxidable no llevan plata no llevan plata es acero inoxidable pavonado y después del pavón metemos un pavón metemos un grabado con una herramienta que le nombramos buril de pelo que hace un contraste de color blanco y el color negro asemejando un tono a la plata sin sin ser plata pero se asemeja se asemeja es la es la combinación porque esta es de plata eso no hay competencia y ahí sí 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 se ve claramente esto es acero inoxidable acero inoxidable el de aquí a la izquierda y a la derecha es plata plata efectivamente pero pareciera que es plata pareciera pareciera que es y este es un poquito más económico la de la izquierda mucho 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 porque pues es básicamente acero no hay un material adicional de 100% acero inoxidable pavonado y después grabado con una técnica también muy especial con buril de pelo lo que hace de pelo lo que hace que es un material fino es un material caro nada más de allí en fuera de allí en fuera la técnica la técnica es igual todo el mismo el trabajo la experiencia la pasión la paciencia nada más el diseño y los diseños ya el metal pasa a ser secundario a como quiere el cliente verdad exactamente estas de aquí que hermosas están vean nada más amigos este es un estilo americano también aquí el cliente nos pidió que le y aquí ya va más chiquita la así que le grabáramos que le incrustar el nombre las iniciales iniciales de la persona este es un material que se llama tumbaga es un material que se asemeja tumbaga es un material que se asemeja al color al oro su material haya parecido al oro sin ser oro y también es acero inoxidable pavonado color negro y grabado con buril de pelo y logramos estos contrastes de colores entre el negro y blanco también muy muy hermosos si lo que estoy viendo que es un diseño exactamente puro a ver hábleme de este diseño que está acá está esta es la de acero inoxidable esta es de acero inoxidable en su color natural en su color natural tenemos unas de acero inoxidable tenemos unas de acero inoxidable como estas también son en una sola pieza en una sola pieza aquí son pavonadas en color negro acero inoxidable y después le rayamos le hacemos una especie de rumbitos para hacer una combinación de colores también y sacar un modelo diferente a la espuela de acero inoxidable en su color natural acero inoxidable pavonado y sacarle algo de vista de virillo y de vida ambas son en el acero de acero inoxidable con rodaja tipo española rodaja tipo española la rodaja de disco de rueda la clásica mexicana es la de espigas esta esta es tipo española y esta es la mexicana la clásica y ese disquito con diseño como de florecita es la española española que después están hermosas también son en una sola pieza si en una sola pieza lo que estoy viendo y ya de ahí estas están muy elegantes mucho muy elegante hermosas pero es puro fierro dulce pavón chocolate y grabado fierro dulce pavón chocolate y grabado con buril nada más no tienen absolutamente nada pero son muy elegantes sino y el trabajo artesanal del grabado el trabajo es lo que también vale lo que le da vida efectivamente porque esto es es puro fierro netamente fierro aquí no hay ningún material porque se llama fierro dulce porque es el fierro común fierro tradicional que conseguimos en cualquier tienda de allá no va mezclado con otro no nada 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 más se le llama fierro dulce el fierro común cierro ya una vez después de de trabajadas y todo pues se pavona y quedan en estas hermosas piezas hermosísimas ahora sí que de concurso sí de concurso para presumir obviamente este tipo son de la línea económica sin dejar de ser elegantes elegantes y el grabado el grabado trabajo muy fino muy fino exactamente si a diferencia de este de este trabajo que es también en el mismo material la base es lo mismo fierro dulce aquí lo que hace caro el producto es la plata y la cantidad de plata y la cantidad de plata porque me está usted mostrando digamos que cada espuela lleva cinco monedas pero es cinco monedas en este tamaño en ese tamaño uye van mucho más muchísimo de las onzas de plata onzas de plata libertad si es la onza truy ese ese grabado que está haciendo ahorita el maestro este es esta es la puncetilla vean amigos este es la puncetilla y le está haciendo también ya un grabado vean tan fino es un cálculo y un pulso vean porque no nada más exacto preciso quiero que vean el detalle vean no nada más va en línea recta sino que va como serpenteando verdad yo lo que estoy viendo que va serpenteando vean quiero que vean todo el serpenteado que le hace porque literal ahorita lo que está esa rebabita que está saliendo es plata pura plata pura pura plata si vean y es un serpenteado tan este pues tan exacto verdad bien amigos este ese es el grabado que se le hace a mano vean no utilizan maquinaria para poder hacer el grabado es el valor que sube cuando el artesano es netamente a pura mano cuantos años ya tiene de experiencia siente este trabajo como 30 años de experiencia tengo 30 años 25 30 años tengo trabajando siento que siento que en un principio se le ha de como de correr el si la la punceta la punceta exactamente porque tiene que tener una una precisión para ir y que no se le vaya a derrapar por así decirlo sí y se necesita experiencia para poder tener obviamente esta está ahora así que esta práctica práctica verdad mucha experiencia para para ir y por ejemplo estaba esta rebabita de la plata que va sobrando no la van recogiendo porque veo que sí 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 se va se va recogiendo toda vez se queda atrapada aquí en estos trapos ahí se queda ya después los sacudimos y se recupera porque al fin es plata y ya cuando grabamos varias piezas pues si se junta algo ahorita a día de hoy y está a 20 igual y 22 pesos el gramo 22 pesos 700 pesos una moneda de plata está carísima así es después desperdiciar la con que en estos tiempos ya no ya no este este grabado es típico de este tipo de como me dijo de rodaja es el clásico el clásico ok falta una técnica de punteado para que todavía se vea más bonito hasta que termines y por le ponen por ese crisol lo somete en altas temperaturas entonces para que resistan mi amigo ya tengo aquí en la mano la moneda la moneda que van a fundir aquí en este crisol ahí está creo que ya va agarrando no metemos la moneda a ver ahí va que dice si no es chicle y ya amigos ya están fundiendo la moneda de plata ahora sí que la flama de cómo se ve hasta se torna blanca la flama y son cinco monedas de de onza libertad para hacer una bar de espuelas un par de espuelas la fundimos de forma individual porque utilizamos una parte en hacer hilo otra parte en hacer chapa y como nos vaya requiriendo la espuela o la pieza a incrustar o forrar es como vamos este fundiendo y ya se hace el líquido la metemos en este ladrillo para después pasarla ahí ya está derretida por así decirlo la moneda esa es una moneda vean amigos acaba de fundir una moneda a la laminadora ya sea para hacer chapa o para hacer hilo depende lo que lo que se vaya a requerir pieza que vayamos a ocupar pero ese es el proceso de fundición de las monedas no las fundimos de manera total porque utilizamos una parte para una cosa otra parte para otra cosa ok conforme se vaya necesitando conforme se vaya necesitando una vez que que ya se se enfría lo vemos en agua aquí nos me olvidé de traer el agua para enfriar y poderla pasar a la laminadora y ya la pasamos a la laminadora esta es la laminadora donde pudiéramos hacer hilos y va saliendo para hacer hilo para hacer que me decía chapa y lo chapa ya viene saliendo aquí de este lado de amigos cómo se ve estirando la plata aparte de que la plata también ha de ser un poco suave no si la plata suave no pasó porque le quedó un hoyo entonces cuando nos queda aquí no pasó y ahí 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 es donde se va como ellos se va como estirando por así decirlo se va estirando como se llama este aparatito o esta maquinita una laminadora vean amigos esta es la laminadora que utilizan aquí en el taller de amosote mota puebla es exclusivo para que caiga la plata y se vaya de manera qué interesante el proceso en qué interesante vean amigos este es otro proceso en donde van pasando de un lado y le dan vuelta verdad y sale del otro lado sale del otro lado la plata y la van haciendo ya como que se puede decir como más fina como hilo hasta que se ve estirando totalmente verdad la estiramos al grosor o tamaño que la pieza nos pida no es totalmente un proceso netamente artesanal para hacer chapa tendría que entrar en medio aquí para hacer una lámina una lámina entonces eso esas canaletas que van ahí es de la más gruesa hasta la más delgada para que se vaya haciendo el hilo más delgado más delgado más delgado exactamente y ahí es para ir aplanando por así decirlo exactamente para hacer como una hojita para hacer una hoja en una hoja en un año que la pieza al tamaño que se requieran qué interesante vean amigos es verdaderamente una belleza ahorita vamos a nos van a nos va a enseñar el maestro y este gran artesano en la plata de cómo van a hacer este grabado que tiene aquí en los frenos para el caballo vean es una verdadera belleza pero ahorita el maestro nos va a enseñar cómo va a ir elaborando cada uno de estos diseños vean qué belleza a ver está terminado este es un freno ya terminado pero no grabado pero no grabado efectivamente y aquí viene la parte interesante del grabado para darle la presentación y la vista diferente y que sea y que quede un producto de lujo hortales gente es lo mismo que las escuelas es un proceso con la punta de villas y boreado igual igual y esto pues necesita paciencia y mucha precisión experiencia y pasión más o menos como cuánto tiempo tarda en poder hacer todo este freno así ya grabado un freno nos tardamos una semana una semana una semana en la semana de amigos todo el tiempo que se llevan para poder terminar un freno comienza igual desde el fierro bruto baja hasta esto que están viendo laborioso pero cuando ya tenemos la práctica pues ya es para nosotros es ya es más fácil no es más fácil porque ya tenemos las medidas las las curvas el tamaño el tiempo qué interesante vean amigos de cómo se va prácticamente tallando este diseño en este freno perfecto del caballo así es como queda no si se ve mucho mucho la diferencia de la manera en la que ya está terminado y cómo quedan ya terminado terminado y semi terminado y semi terminado sí porque aquí se ve un poquito liso verdad el de abajo y el de arriba ya está terminado el de abajo está liso completamente aquí está listo porque no le hemos metido el puncetillado que le hace darle mucha más vista a la plata le sacamos brillo lista para que se vea mucho mejor el terminado y sea un producto más más llamativo así es por ejemplo que también ya está terminado ya en amigos qué belleza como este es otro estilo también ya terminado pero eso son nuevas es pavón negro es un pavón chocolate pavón negro y chocolate pavón negro y este de aquí pavón este es pavón negro vean amigos todos los diseños de los frenos que llevan los caballos este diseño cómo se le llama es un diseño de sirena diseño de sirena este lleva como una colita este es un original a mozoqueño original a mozoqueño vean a mí con incrustación de plata con incrustación la incrustación quiere decir que va encima todo lo blanco es plata y el pavón es un pavón ancestral a base de cal y ceniza en fuego controlado para darle el color para darle el color color un color azul azul y el diseño es netamente a mozoqueño ahí está amigos vean este diseño de grecas cómo se le llama también son unos clásicos originales a mozoqueños pero ya grequeados ya grequeados pavonados en negro o en color chocolate o óxido como este es en negro 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 pavón negro si aquí se ve aquí se ve que es negro y este es tono chocolate tono chocolate o oxidado mucho oxidado obviamente aunque le caiga el agua no le pasa nada este tipo de pavón es precisamente el más recomendado para los caballos porque este es a base de aceites el agua no no le afecta recuerden a mí ni se pone verde ni negro nada nada recuerden amigos que la debilidad natural del fierro dulce es el óxido así en los caballos es mucho más que será más seguro que se oxide por el sudor por la saliva del caballo del caballo obviamente es más rápido que se oxide un bocado un freno de fierro dulce por esas dos circunstancias que le afectan al fierro dulce el la humedad pero con este tipo de pavón protegemos nuestro nuestro producto por mucho tiempo aunque le caiga agua lo chupe el caballo le caiga sudor con una simple simple limpieza limpieza y queda como si nada queda como si nada queda como si ya era la seguro un boca un freno de acero inoxidable completamente en acero inoxidable este freno aunque lo dejen en la intemperie no le pasa absolutamente nada y caiga la tierra y quede ahí 15 días un mes no le pasa nada no le pasa nada porque su nombre dice es un material es acero inoxidable que nosotros le damos un poco de vista porque le incrustamos un material que se llama alpaca o plata alemana alpaca o plata alemana y le damos un grabado un toque especial para darle vista no se ve muy elegante se veía muy simple así es este este costo de material de acero inoxidable sube más que la plata o es igual no no es muy al contrario más económico más económico ok vean este es más económico amigos de acero inoxidable de acero inoxidable ahí está muy bien entonces todos tienen que ver digamos en cuanto al material es su durabilidad pero netamente todo lo que sale de este taller netamente es garantizado cien por ciento cien por ciento garantía de funcionalidad de seguridad de belleza principalmente porque lo que el cliente nos compra es el arte el tiempo el diseño el diseño el cliente a como no lo pida se lo hacen ustedes se lo hacen ahora sí que va de acuerdo es tamaño material incluso como el cliente lo solicite nosotros los artesanos cumplimos los caprichos de nuestros clientes por así decirlo este se llama maría maría la esposa del cliente del cliente y le puso la marca de su fierro y adicional quiso que le pusiéramos el nombre del caballo el caballo nosotros como artesanos cumplimos los caprichos y al cliente lo que pide al cliente lo que pide el caballo se llama aguileño y ahí estarán amigos una belleza de frente nosotros que el cliente pidió su nombre y también yo la marca de su fierro y pidió su nombre jugo cárdenas se lo ponemos ahí está el cliente al cliente lo que pida todos estos frenos son en base este es su principio forja fierro dulce 100% una sola pieza más de inicia prácticamente inicia aquí inicia después de un proceso de limado lijado llegamos llegamos a este producto ya terminado terminado totalmente labradito y listo para el mercado y listo para el mercado y para que se le lleve el cliente ahí está muy bien pues básicamente eso es lo que hacemos si todo lo que tenía lo tiene que ver con la charrería aunque obviamente amigos vean están las las hebillas y veo que este villa también el cliente pidió los aretes verdad con la misma con la misma inicial la marca de su fierro vean estos son una de unos aretes también totalmente plata y vean el charro va a llevar la hebilla y la esposa va a llevar los aretes muy bien en redes sociales como los podemos encontrar espuelas artesanales como espuelas artesanales amosoc ahorita en un momento este les vamos a enseñar la pantalla tiene su celular a la mano para que abra la página y nos enseñe cómo está en facebook lo que pasa es que constantemente me dice que cambia la fotografía de perfil pero ahorita van a ver cómo está en su página a ver ahí está espuelas artesanales amosoc esa es su página para que ustedes lo puedan contactar muy bien y ahí en la página también van a encontrar muchísimas fotografías de los diseños de hebillas de espuelas y todo lo que tenga que ver con la charrería últimos años en cuanto a espuelas vean a mí amigos estas qué belleza es una verdadera belleza muy bien aquí veo que el maestro sigue sigue trabajando este es como un botón que es lo que está haciendo maestro el grabado el grabado ese botón lo va a llevar en la espuela sí en la espuela que este botón donde lo va a llevar a lo va a llevar incrustado ahí no lleva una tipo chapeta que nosotros nombramos tipo chapeta y lo va a llevar digamos en la parte de abajo esa es la chapeta y ahí es donde ve el botón y ya lleva dos chapetas la la este exacto vean ese es el botón este falta decorarlo aquí está en proceso de decoración como cambia así es que se ve liso y ahí ya se ve grabado y va agarrando forma ahorita que termine así a ver cómo se ve muy bien amigos y ya de aquí obviamente vean el terminado porque vamos a ver cómo van terminados estos botones ya les voy a enseñar esta esta de aquí vean estos botones llevan una forma de flor vean vean los botones qué belleza si ustedes estuvieran aquí iban a admirarse de todo el brillo que tienen todas estas piezas vean qué belleza estas son en forma de flor vean estos botones también me encantaron aparte de que la espuela me encantó vean 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 qué belleza de grabado así es que si quieren venir al taller contacten a nuestros amigos de espuelas artesanales amozoc y ellos puede venir la gente a checar aquí el producto ahí está pueden venir directamente al taller para checar todo lo que tienen aquí nuestros amigos en el taller para que ustedes si quieren mandar hacer algo una hebilla un freno para su caballo unas espuelas para que se vayan a dar una vuelta por todo el pueblo sonando así con plata vean estos aretitos de la plata me encantaron ahí está a ver amigos en esta parte del taller es donde comienza la magia y comienza la magia del artesano que se levanta desde las cinco de la mañana cinco de la mañana a forjar de un trozo de fierro común de fierro dulce al golpe de fuego y marlos ayurita está calentando calentando la pieza una pieza de hierro de hierro de fierro dulce es donde salen las escuelas las originales amozoqueñas para efectos de vídeo y por la rapidez hoy ya tenemos unas piezas ya avanzadas por eso eso es parte del proceso el proceso se ponen una pieza que se llama suaje y a golpe me imagino que es al rojo vivo ok este marro es al rojo al rojo vivo para que pueda irse este aplanando y dejamos moldeando la escuela y dejarla en tipo media caña tipo media caña aquí termina una escuela ya se me termina en diferentes tamaños una pulgada una pulgada un cuarto una pulgada y media y las especiales de dos pulgadas dos pulgadas aquí es donde van aquí es donde van los chapetas y los botones aquí primero se suajea se le da la forma semi circunferencia ovalado digamos para que ya después este molde así exactamente se da en vuelta pero aquí es al rojo vivo y a puro golpe para darle y se va dando forma forma vean amigos como la magia empieza aquí para poder iniciar a darle forma lo que que es la escuela escuela ahora ahora para el freno es lo mismo para el freno es ahí también se vuelve a aprender y aquí aquí utilizamos una varilla más más delgada con la varilla más delgada y si se siente el calorcito ahora sí que tienen que soportar estas temperaturas cuando hace frío que es invierno no hay problema por eso verdad por eso forjamos en la madrugada para que para soportar un poquito un poco el frío y una vez ya que la pieza está obviamente terminada en el mismo suaje le golpeamos le golpeamos y le vamos dando forma 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 ovalada para sacar la pata la pata es eso del freno es la pata del freno efectivamente que interesante lo mismo es para hacer el bocado el tipo de bocado que es parte de lo que es el freno exactamente vean amigos en sus diferentes modelos de bocado o necesidades que el cliente nos pida de acuerdo al al que el cliente requiera eso es lo que le van preparando el caballo ocupe es el tipo de bocado que hacemos y el tipo de pata que también el cliente nos nos pida los diseños este es un pata charra de fierro dulce ok sacado de una varilla de fierro sacado de una varilla común si es una es una varilla común común y ya se va al rojo vivo y se le da la forma pero digo que aquí es donde comienza ahí eso aquí es donde comienza la magia porque es por golpes 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 todos con golpe nada desde que molde y nada es puro golpes puro golpe ya le vamos dando la forma después pasa un proceso de limado lijado y decorado y lo que ya vieron en los otros vídeos así es y esto es básicamente donde comienza la magia de la magia de las escuelas y de los frenos ahí está bien amigos y ahí se ve todavía el rojo vivo digamos de todo este este lugar hace se siente muy calientito todo este espacio del taller muy bien amigos pues continuamos en este taller que veo que en este taller nada más hay puro todo manual todo es manual aquí en este taller nada más sofisticada que tenemos es una laminadora si esta laminadora que los tenemos en otro lado para ayudarnos un poco ok minimizar el esfuerzo ya de ahí comienza con nuestra herramienta ancestral que es un golpeador una broca para escarbar un punto un compás para marcar nuestros tantos un cincel para cortar alguna herramienta y nuestros buriles para es grabar no solamente la mienta nuestros punzones para incrustar incrustar la plata y un martillo esto es lo básico que se necesita que necesita un artesano para sano para para llegar a elaborar las piezas que tenemos acá bien amigos aquí es donde se llega de estas herramientas es lo básico es lo básico para que puedan llegar a terminar estas maravillas que están acá vean qué belleza ahora sí que es el conjunto de lo terminado con lo que se necesita para poder trabajar de lo rústico de lo rústico a lo fino a lo fino de lo que es el diseño qué hermosas piezas de verdad bien amigos muy bien pues gracias maestro por haberme dejado entrar aquí a su taller y me gustaría que invitar a todos mis seguidores que lo están viendo para venir a su taller por supuesto hacemos una invitación a todos los seguidores de juanito friego y ojalá que nos sigan al igual que a mi página de escuelas artesanales amosok y pues invitarlos a que nos visiten y no nomás a mí visiten a amosok en general amosok es muy rico en tradición y no nomás van a encontrar charrería hay alfarería talavera papel picado hombre un sinfín de manos mágicas que habemos aquí en amosok lo único que les falta a ustedes es que nos descubran amosok existe así es se ha ido perdiendo un poco este tipo de artesanías pero queremos recuperar ahora con ustedes las nuevas tecnologías los jóvenes como se llaman creadores de contenido los invitamos a que ustedes nos ayuden ustedes que son la modernidad ustedes que son el futuro que nos ayuden a que nuestra cultura vuelva a florecer que amosok sea lo que en un tiempo fue y que pues desgraciadamente se está perdiendo pero ahora aprovechando las las herramientas modernas y ustedes los las nuevas generaciones les pedimos ayuda a que nos visiten visiten conozcan nuestra artesanía para que a través de ustedes podamos darnos a conocer en el mundo porque a veces nosotros estamos limitados o trabajamos o nos metemos a las computadoras así esas limitaciones a veces hacen que nuestro producto no lo conozca mucha gente pero si nos salíamos ustedes los creadores de contenido y nosotros los artesanos pues podemos hacer muchas cosas no nomás nosotros aquí en amosok vemos infinidad de de artesanos en otros ramos como ya les comenté alfarería talavera que es hermosa también la palabra la la época de de navidad los nacimientos es ahorita viene la temporada precisamente después de la nuestra de la charrería ahorita viene la navideña viene la navideña y el otro sector de 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 los compañeros artesanos en el ramo de de la juguetería aquí nos llamamos juguetería los nacimientos niños dios figuras ángeles santos todo lo que ustedes puedan necesitar para los nacimientos los encuentran aquí aquí todavía se conserva algunas tradiciones en hacer muchas cosas originales en barro lo que nosotros hacemos en una sola pieza las los artesanos en el barro todavía se trabaja el barro el barro crudo de de manera también ancestral la calavera ni se diga es una es una hermosura que es mucho mejor calidad que la que encontramos en en algunas tiendas o galerías así es y estén amigos visítenos todo el mundo que quiera venir a conocernos son bienvenidos a su taller al taller ahí está muy bien contáctenlo por facebook y ahí ustedes les da cómo venir y cómo llegar verdad por supuesto les mandamos la ubicación en nuestras redes sociales está estamos en la modernidad en el google maps parecemos como escuelas artesanal es amosó y las máquinas ya los traen directo a nuestro pequeño a su pequeño taller y amosó que en general visiten amosó ahí está muy bien ok muy bien muy bien nos vamos a despedir del maestro miguel que está vean aquí está dándole al diseño de un botón verdad es un botón muy bien pues muchas gracias maestro miguel por habernos permitido entrar a este taller y ver todo el trabajo tan artesanal que usted hace gracias a ustedes que nos visitan y que no dejen de visitarnos a los artesanos de aquí de amosó ahí está pues así que conocer levantar y conocer este los talleres sí ahí está muy bien amigos pues muchas gracias por haberme permitido y amigos no se olviden de suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones y compartirlo en sus redes sociales y yo los invito también para que puedan venir este taller porque de verdad se van a sorprender de esto y esto es parte de lo que me pudieron mostrar sale porque fue de rápido pero ustedes pueden venir a ver todo lo que tienen aquí digamos en cuanto a productos para comprar directamente ustedes lo que les gusta se lo pueden llevar sale muy bien nos vemos hasta la próxima bye bye